Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero enseñaros unos usos poco comunes para ChatGPT, específicamente para nosotros como marketers o para dueños de negocios o para emprendedores online que nos van a ayudar a hacer más dinerito con esta aplicación. Son unas aplicaciones que están empezando a ver muy buenos resultados y que la gente está usando ya, así que es el momento de aprovecharlas para que tú también puedas subirte al carro de la inteligencia artificial y empezar a generar ingresos con ella, con estos usos poco comunes que te voy a decir. Son muy poquitos, así que toma nota y puedes empezarlos a poner en práctica. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son estos usos poco comunes para ChatGPT para hacer dinerito con la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es entrar a ChatGPT. Esto es ChatGPT, está dentro de OpenAI. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces en la descripción. Si estás viendo este video por primera vez aquí en esta zona de arribita, te voy a dejar otro video para que veas cómo te puedes dar de alta con ChatGPT y cómo puedes empezar a usarlo. Mírate ese video y si quieres vuelve a este o bien sigue con este y después ves el otro para que veas cómo puedes darte de alta. Entras aquí y le das clic a donde dice Try ChatGPT y te pedirá que te des de alta. Bueno, yo ya me he dado de alta, así que me voy a ir a mi chat. Fíjate que me pone We are experiencing exceptionally high demand. Quiere decir que están experimentando una altísima demanda, así que tenemos que ser pacientes para que nuestro trabajo sea subido al sistema. Bueno, ya estamos avisados, así que si nos tardamos, bueno, pues nos vamos a tardar. Esto es ChatGPT y puede hacer un montón de cosas. Aquí vienen unos ejemplos. Explain quantum computing in simple terms. Recuerda que aquí también puedes traducir de inmediato. Es decir, si tú no entiendes algo, por ejemplo, este voy a poner eso mismo. Explain. Porque no lo entiendo, entonces lo voy a poner así. Fíjate que no está bien. Ahí está en español. Mira, ahí está el quantum computing, ¿verdad? La computación cuántica es un tipo de computación que utiliza fenómenos cuánticos como bla, 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 bla. Eso lo puede hacer. Entonces tú, si ves que está en inglés, no te preocupes que lo puedes traducir perfectamente en español. Bueno, ese es uno de los usos. Pero los usos poco comunes de los cuales yo te voy a hablar hoy y que te pueden ayudar a generar ingresos son los siguientes. Fíjate que nos ha puesto aquí ya el último chat. Me ha puesto en New Chat porque no puse nada ahí. Y mira lo que pongo. Crear extensión en Firefox. Crear en Python un programa para que me transcriba vídeos de YouTube. Y aquí tengo otros chats que no tienen nombre, pero que te voy a mostrar porque son estos los usos que son poco comunes y que tú puedes hacer de manera automática. Vamos a empezar con este que dice crear extensión Firefox. Firefox, fíjate lo que yo le pedí. Crea una extensión de Firefox que ponga el tamaño de la pantalla a 720 x 1024, que esto es alta definición. Si tengo una pantalla más pequeña o más grande, bueno, yo la voy a poner a ese tamaño. Es un ejemplo simplemente para que veas lo sencillo que es hacer este tipo de cosas. Me pone, para crear una extensión en Firefox, primero necesitas descargar e instalar el kit de desarrollo de Firefox, que es el Firefox Add-on SDK. Y una vez que esté instalado el kit de desarrollo, sigue los pasos. Abre una terminal y navega hasta la carpeta donde quieras guardar la extensión. Listo, es decir, abre tu ordenador. Escribes cfx init para inicializar la extensión. Te van a pedir que proporciones algunos detalles sobre la extensión, como el nombre y la descripción. Una vez que lo haya completado, el asistente de inicialización se creará una carpeta con el nombre de la extensión. Entra a la carpeta. En la carpeta de la extensión abre el archivo mine.js, es un editor de texto. Ese archivo contiene el código principal de la extensión. Y añade el siguiente código final del archivo, este código. Y fíjate que aquí ya me lo pone, función resize window, window resize to 720x1024. Listo, copia el código, le voy a copiar el código. Guarda los cambios y cierra el archivo. En la terminal escribe cfx run para ejecutar la extensión. Se abrirá una ventana de Firefox con su extensión instalada. Al hacer clic en el botón de la extensión, se ajustará al tamaño de la ventana de 720x1024. Y así de sencillo, yo ya he creado una extensión. Y si no sabía cómo hacerlo, simplemente sigo estos pasos y ya está. Esto, si yo no sé dónde está, le voy a dar control C, por ejemplo. Control C. Y le voy a poner aquí, donde puedo encontrar el Firefox A2 bla bla bla. Y el kit de desarrollo de Firefox, Firefox A2 bla bla bla. Es una herramienta gratuita que se puede descargar y utilizar para crear extensiones en Firefox. Puedes crear el kit de desarrollo de Firefox desde el sitio web oficial de Mozilla Developer Network. Para descargarlo, bla bla bla. Simplemente sigo los pasos. Fíjate, me lo da súper masticado. Abre un navegador y ve a fulanito de tal. Haz clic en el botón descargar ahora. Y ya sigo las instrucciones en pantalla de descarga. Y una vez que ya tenga esto, y ya me ha dicho cómo ejecutarlo, simplemente me voy aquí y sigo estos pasos para crear mi extensión. A mí se me ocurrió esto porque cada que yo hago grabaciones, que grabo un vídeo, lo grabo en este tamaño. Y siempre tengo que darle clic a la pantalla para que me haga en ese tamaño. Entonces, si yo directamente a este tamañito y le doy clic a la extensión, ¡plafs! En automático ya me he ahorrado esos pasos. De aquí en adelante, simplemente es cuestión de que tú pienses qué quieres hacer. Y el chat GPT te dice cómo hacerlo paso a paso. Hacer extensiones es un negocio lucrativo. Hay un montón de extensiones muy buenas. Y aunque no las vendas, porque la gente piensa que solo vendiendo puede ganar dinero. No, eso no es así. Aunque no las vendas, simplemente para que las descarguen, tú puedes pedir un correo electrónico o un teléfono o lo que sea. Y tú ya ahí tienes datos para monetizar posteriormente tus extensiones. Eso está súper genial. Si eres más atrevido, este es otro uso poco común, Python. Y le he puesto, se lo puse en inglés porque era más fácil. Escribe un script en Python que transcriba un vídeo de YouTube en texto. Y me dice, claro, aquí está el script de Python que puede transcribir tus vídeos de YouTube en texto. Copias el código. Y le doy todo esto. Me pone la URL. Esta URL yo la puedo cambiar cuando yo quiera. Efectivamente la cambio cuando yo quiera. Y ya está. Eso es todo. Simplemente ejecuto este script en mi consola de Python. Si no sabes, pues le ponemos aquí. Cómo puedo instalar Python. Y ya te dirá cómo puedes hacerlo. Y una vez que lo tengas instalado, ejecutas esto. Y ya puedes en automático las transcripciones de cualquier vídeo de YouTube. El que sea. Ya simplemente los transcribes. ¿Qué puedes hacer después de transcribirlos? Un montón de cosas. Un montón. Son hacer artículos para un blog. Sacar pequeños trocitos para redes sociales. Hacer quotes. En fin. Ya ahí ni te digo lo que puedes hacer. Puedes hacer un negocio completo. Completo. Solo con este prompt que te acabo de decir. Tú lo traduces. Te vas a los diferentes YouTubers. Y les dices. Oye, yo te lo hago en texto. Te hago un blog. O dos blogs. Te hago 10 posts para redes sociales. Te hago las imágenes relativas a tu post. En fin. Tú ya haces un negocio aquí. Ya te conviertes en un creador de contenido de alto nivel. Un servicio que se paga de momento bastante bien. Después, fíjate lo que yo le puse. Escribe un script de Python que extraiga el vídeo en audio. No solamente me quedé aquí. Sino que le di también a esta parte. Y ya me pone el script en Python. Tú puedes ponerle el lenguaje que tú quieras. Pero Python es un lenguaje muy sencillo de aprender. Entonces, le puse Python. Para extraer el audio de YouTube. Y guardarlo en MP3. Y ya me lo pone aquí. Yo ya puedo hacer más cosas. Imagínate el servicio completísimo. Que yo ya puedo darle aquí a cualquier persona. ¿Ves? Este script usa el API de YouTube para el vídeo. Y lo transforma en MP3. Y después, yo no me conformé con eso. Le puse, escribe en Python un script que haga una descripción del vídeo en texto. Yo aquí le pongo el vídeo. ¿Ves este vídeo? Y ya me hace la descripción en automático. Así de sencillo. Simplemente tengo que ejecutarlos en mi consola de Python. Y aquí ya le he puesto cómo puedo instalar Python en mi PC. Bueno, muy sencillo. Para instalar Python sigue lo siguiente. Descarga de aquí. Ejecuta el instalador. Sigue las instrucciones del asistente. Asegúrate de seleccionar la opción para agregar Python al pack durante la instalación. Para poder ejecutar el Python. Abre una ventana del terminal de la consola. Escribe Python. Para iniciar el intérprete de Python. Si la instalación ha sido correcta. Sale el prono de Python. Y ya podemos empezar a escribir los comandos. Es decir, ya puedo empezar a ejecutar directamente. Directamente estos scripts. Y hacer mi negocio. ¿Qué te parece? Este es un uso poco común. Pero la gente estamos pensando. Y digo estamos. Porque yo también estoy pensando mucho, mucho. En aprovechar la inteligencia artificial para sacar más dinerito. Y aquí te lo estoy pasando completamente gratis. Gratis. Para que tú no tengas que pagar ni un solo centavo con estos tips. Que la gente está sacando en cursos súper caros. Y te están dando este tipo de consejos. Este tipo de información. Para que tú puedas generar dinero con ChatGPT. Otra forma que te voy a decir. Ya hemos creado extensiones. No solo para Firefox. También puedes crearlas para Chrome. Pero como para Chrome es muchísimo más común. Las he creado para Firefox. Que es el segundo navegador más común en el mundo. Y también tiene muchas opciones para monetizar. Este otro. Este otro que es escríbeme. Un script para YouTube. Para un canal de fitness. Sin recetas de Keto. Y el script debe ser divertido. Y fácil de entender. Ojo con esto. Si yo le pongo funny. Lo va a tener en el sentido divertido. Si yo no le pongo eso. No lo va a ser divertido. Lo va a ser muy serio. Y aquí me lo pone. Hola. Bienvenidos a nuestro canal de fitness. Hoy vamos a mostrarnos como bla 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 bla. Ahí está. Y por último. Te voy a mostrar estos. Que son prohibidos. Como ves aquí me lo pone prohibido. Y me ponen la precautoria. Este contenido puede violar nuestras políticas de contenido. Si crees que es un error. Submítelo por aquí. Evidentemente no es un error. Esto que he pedido es black hat puro y duro. Black hat. Sin embargo. Si que me dice como hacerlo. Yo le puse aquí. Construye una extensión en Chrome. Para extraer correos gratuitos. Tipo Gmail y Hotmail. Ve un grupo de Facebook. Y ya me dice que para extraer los correos electrónicos de Facebook. Es una tarea que tiene. Que involucra desarrollo de una aplicación. De software. Y requeriría conocimientos de programación. Y el uso de la API de Facebook. Este ya no es tan sencillo. Pero si me describe como puedo hacerlo. Creo una cuenta como desarrollador. Solicito la API de Facebook. Configuro el proyecto con la extensión de Chrome. En el panel de desarrollador. Utilizo la API. Para que Facebook acceda a la información del grupo. Obtiene la lista de nombres. Recorre las listas del grupo. Y extrae la información de contacto. De cada miembro. Incluyendo dirección de correo electrónico. Almacena los correos extraídos en una base de datos. O en un archivo de texto. Crea la interfaz de usuario. La extensión de Chrome. Que permite al usuario seleccionar el grupo de Facebook. Y me pone la precautoria. Que es importante tener en cuenta. Que extraer la información de Facebook. Está violando los términos de la plataforma. Por lo que es posible que la extensión esté prohibida. Y me la dejen usar solo una vez o dos. Y fuera. Y además es ético y legalmente cuestionable. Extraer la información de terceros. Sin su consentimiento. Pero oye. Se puede hacer. Y aquí me dicen cómo. Y la otra es. Cómo crear una aplicación del estado del tiempo. Del clima. De cualquier localidad del mundo. Esto yo lo he pensado. Porque si quieres hacer una página del tiempo. Del clima. Son de las páginas más visitadas. Y que se les puede poner AdSense. Se les puede poner iMonetize. Se les puede poner Push Notification. Un montón de cosas. Y tú puedes hacer este tipo de cosas. ¿Cómo? Pues tienes que encontrar la API del pronóstico del tiempo. ¿Dónde? Pues mira. Ahí dice que hay muchas. Pero las que son más alcanzables. Y precio razonable. Son la API de OpenWearerMap. Y la API de AkuWearer. Y ya tú le das todo lo demás. Seleccionas la plataforma. Desarrollas la aplicación. Utilizando el lenguaje de tu elección. Deberás diseñar la interfaz de usuario. Bla, bla, bla. Incorporas la API. Y se acabó. Y aquí es donde se encuentra. Realmente bastante dinero. Sobre todo en esta parte de Python. Porque tú puedes construir un negocio de la nada. De la nada. Tú ya aquí tienes todo. Lo único que tienes que hacer es dedicarte a conseguir clientes. Es todo tu trabajo. Todo lo demás ya está en automático. Python lo va a hacer por ti. Python va a extraer las transcripciones de los videos de YouTube. Los va a poner en formato audio. Simplemente te va a crear la descripción del video. Y te puede hacer un montón de cosas que todavía no las puse. Porque ya son privadas. Y las estoy poniendo únicamente para mis grupos privados. Pero para los grupos abiertos. Para que todo el mundo lo sepa. Pues estamos haciendo este tipo de cosas súper buenas con la inteligencia artificial. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De los usos poco comunes para chat GPT. Para hacer dinerito. Recuerda que aquí abajo te dejo la descripción a chat GPT. Y si no está en tu país. Paciencia, paciencia. Y te recuerdo Marketer que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.